Voy a matar a Aquaman y a destruir todo lo que le importa Aniquilaré a su familia y reduciré su reino a cenizas Si no lo detenemos, el colapso muy ideal será inminente Voy a ir a provocarlo ¿Quieres sangre? ¡Ven por ella! Aquaman y el reino perdido 20 de diciembre solo en cines ¡Ven por ella!